Yo que la que hay mi gente, Thunder aquí y bienvenidos a un video nuevo de Call of Duty Advanced Warfare para el Xbox 360 Y en este gameplay van a ver, bueno son dos gameplays con la KF5 en oro Y han visto muchos camuflajes míos en oro ya en los videos y ustedes se preguntan, wow pero ya tan rápido Es sencillo, sacar el camuflaje de oro solamente son 50 kills sin attachment en la pistola y boom Ya tiene ese camuflaje, así de sencillo Así que espero que disfruten este gameplay Acuérdense que son dos con la KF5 en oro y descubrí que, bueno es obvio, pero sin silenciador esta arma es mucho más potente Así que se las sugiero cuando empiecen el juego, igual que la Valve 27 Así que mi gente no va a seguir hablando para que disfruten del gameplay y nos vemos en la próxima Ah 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 ¡Suscríbete! 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 UAB online Enemy recon drone inbound Enemy UAB online UAB recon standing by Orbital care package on standby XS-1 Vulcan ready for action Friendly Vulcan above Care package inbound Our UAV is online Failure is unacceptable I'm changing magic Target's down I'm changing magic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!